¿Qué tal, amigas y amigos? Una de las películas preferidas de mi vida es Network. Es una película de los años 70, una década de la cual soy muy fan. Es cierto. Se hacía un cine que estaba muy acorde con la velocidad de la vida, en realidad. Es realmente fantástico. Y tiene un guión espectacular, con monólogos realmente increíbles acerca de la importancia de la más media. No somos una cadena respetable, somos un prostíbulo y hemos de aceptar cuanto podamos conseguir. Y creo que es de obligado visionado. Les encantará.